¡Venga, hace un círculo con todos mirando en su cuerpo! Y vosotros, cada uno, con el hígado, con el uno, levantad el mal, porque estarán fuera. Ahora Angie, que se la queda, va a ponerlo en el puente, para poder ir aquí a la copa a uno de los apareces que se ponen. Esa es la pareja, con el sencillo con el que está en la vuelta de la monteta, y el que primero yo le hago. Pues, ya. Y el que queda, por ejemplo, no me la quedo, ¿no? Entonces, yo voy a ponerlo en el puente. A quien yo quiera, a poco, ¿no? Yo voy a ponerlo en el puente. El que primero tiene que querer nuevo. Si pareja. Si va a pasar más, se va a pasar más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!